El poco tiempo que tenemos lo aprovechamos para salir a visitar a la gente del pueblo y de la chacra. Llevamos poco tiempo, pero por suerte, se te digo, hemos recorrido bastante ya. Fue una decisión bastante rápida, lo venimos hablando hace ratito ya. Nacho nos hizo una buena propuesta, nos incluía a todo lo que es radicalismo, peronismo, independientes. Y bueno, me decidí por ese motivo e incluía a Olavón en lo que es a nivel provincial, que es importante para poder gestionar cosas para el pueblo. Tenemos un equipo de trabajo, tanto para recorrer como, bueno, aparte conmigo van todos los candidatos a concejales. Viernes y sábado tenemos programado una caminata ya entregando las propuestas. Nos reclaman seguridad, nos reclaman un rimpiado, pasado de máquina, boda de árboles. Nos llega el agua con suficiente presión a ciertos lugares de la chacra. Lo que vivimos en Olavón, la gente que vive en Olavón ve otra cosa. Digo, está lindo para la gente de afuera, es lindo visitar a Olavón, pero faltan muchas cosas que se viven ahí en Olavón, que la gente lo sabe y bueno, nosotros estamos como para una alternativa más, ¿no? Están ayudando de alguna forma, no solo al club, sino a todas las instituciones. Pero yo no podía estar al frente como presidente del club y haciendo una campaña paralela. Así que para mí, para la gente del club, lo hablamos, lo charlamos y decidimos que era mejor que un paso al costado. Sigo colaborando con los chicos, pero desde otro lugar y bueno, eso va a ser siempre, ¿no? Porque uno es parte del club y va a seguir siendo siempre.